La Propepa Federal, la Secretaría de Semarnar, nos convocó a una reunión en la Ciudad de México y pudimos exponer las distintas versiones que se tenían. Había un proceso de solventación de la empresa respecto a alguna cuestión administrativa que pudo solventar. Entonces el día de ayer se retiraron los sellos que tenían colocados. Este retiro de los sellos, más los dictámenes que tenemos de las diferentes dependencias, como Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, incluso la BOA, respecto a que no existe contaminación ni del suelo ni del agua, permitían llegar a un acuerdo con los presidentes. Se les expuso quiénes estaban de acuerdo en, una vez que estaban todo en regla, iniciar su depósito nuevamente de basura. Y el día de ayer, por la tarde, se dispusieron a acercarse al Real Relleno a depostar su basura. Lamentablemente las personas que mantienen el sitio cuidado, pues se organizaron y no impidieron el paso de los mismos. Entonces hemos hecho un llamado muy atento y respetuoso a que se respete la ley, a que si no existen argumentos legales, técnicamente sustentados, significa que ya es otro el trasfondo de este hecho. Este grupo existe, secretario...